Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que estén escuchando este podcast que se llama La Huella OVNI y que este es el episodio 71 y que hoy nos vamos a saltear una de las reglas fundamentales de los podcasts que es la atemporalidad. Este podcast que se está grabando hoy 27 de junio de 2021 es probable que lo escuchen el 28 de junio o el 30 de julio o en el 2022 o quién sabe tal vez en el 2023 o más allá todavía porque va a seguir colgado y va a seguir dando vueltas. Entonces por ese detalle, por ese motivo, siempre tratamos de que los temas no sean temporales, que no tengan una fecha de vencimiento. Pero hoy creo que no va a tener una fecha de vencimiento porque creo que lo que ocurrió esta semana es un hecho histórico y una bisagra, pero sí va a tener un anclaje temporal, que es el 25 de junio de 2021, el día que Estados Unidos hizo la primera presentación oficial sobre su desclasificación OVNI, dando una mirada muy muy particular sobre el fenómeno OVNI y entre otras cosas confirmando que los OVNIs existen. Ahora entra el debate y entra saber qué es lo que son. Bueno, es una noticia muy importante y por eso creo que es importante que hablemos de esa noticia y para eso tuvimos una charla muy extensa con Andrea Pérez y Mondini. Así que esta vez la charla la vamos a dejar entera. Este episodio va a durar un poco más que los otros va a estar cerca de casi una hora, pero quiero que se sienten, que lo disfruten, que escuchen y que como siempre con el hashtag numeral la huella OVNI nos den sus opiniones, sus impresiones, sus conclusiones y por supuesto también que planteen preguntas para los siguientes episodios. No se olviden que ustedes son la carne, la estructura de este programa. Conmigo, que soy Jorge Luis Uchtdorf, se comunican por mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Tengo un canal de YouTube que es Jorge Luis Uchtdorf, disculpen mi apellido, se los deletreo por las dudas. S-U-C-K-S-D-O-R-F y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail punto com. Por todos esos lados se comunican conmigo. Me envían información, preguntas, materiales, consultas, lo que quieran. Siempre trato de responder en el menor tiempo posible. Por otro lado, pongan seguir en la plataforma que estén escuchando este podcast, especialmente si están en Spotify, pongan seguir, así se van enterando desde cada vez que sale un nuevo episodio. Bueno, no demos más vueltas porque ya el contenido es sumamente rico, interesante y largo. Así que quedémonos con esta charla con Andrea Pérez y Mondini. Yo ayer hablábamos un rato antes de la desclasificación y yo te decía, yo no sé si va a ser hoy, porque en realidad no tenía, por más que todo el mundo estaba seguro que iba a ser ayer, en realidad tampoco terminó de ser, ¿no? ¿Qué opinás vos? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Mirá, fue bastante emocionante porque en el momento que se publicó el informe, estábamos en vivo en una de las tantas maratones que hubo ayer y estábamos pendientes porque nosotros tenemos un amigo que trabaja en el Pentágono, que estaba muy al pendiente y nos dijo mientras estábamos, ya suben el informe, ya suben el informe, y nos había pasado, pero hacía dos minutos la página donde lo iban a subir, que es de la dirección de inteligencia, y mientras estábamos hablando vemos que ¡pum! se hace en la pantalla la colocación del informe, así que fue bastante vívido, imagínate que lo primero que pensé, la verdad, y me gestó, fue emoción, porque más allá, sin leer nada, el solo hecho de toda esa situación y lo que generó Jorge Luis, porque quizás no es tan importante lo que dice, sino todo lo que generó, y creo que es muy distinto a lo que había pasado en otras oportunidades, porque la sociedad no estaba tan concientizada con el fenómeno, no había tanta información de manejo, era más bien tabú y ridiculizado y ahora el condimento cambió totalmente, entonces lo primero que pensé fue en mi mamá, porque cuando le digo mamá ya publicaron el informe y mi mamá como está re tecnológica con el Twitter, con el Instagram, con todo, lo vio prácticamente a la par, y ella se emocionó porque la primera expresión que dijo fue nunca pensé que iba a tener vida para ver esto hecho realidad, y la verdad que eso fue lo que me vino como primer pensamiento, no solo en ella, sino en muchos investigadores que hoy ya no están y que dieron su vida, por escuchar algo mínimamente parecido o vivirlo, así que bueno, esa fue la primera impresión que recibí. O sea, vos sentís que llegamos o llegaron ustedes, que en realidad son los que están peleando de esto desde hace muchísimos años, a lograr lo que no se esperaba. Exactamente, porque la condición de previa, si se quiere, del 2017 a esta parte, puso mucha información al aire, mucha información privilegiada y además debatida ya no desde gente común, civiles, investigadores o testigos ocasionales, sino que la discusión se dio en esferas, digamos, impensadas, digamos, pilotos, personal muy calificado de las fuerzas militares y de seguridad, científicos. Yo en la noche anterior había estado participando de una conferencia con hoy quizá el científico, el astrofísico más reconocido del planeta, que es Avi Loeb, y donde hablaba tan abiertamente de que, digamos, hay que buscar desde lo que definió la arqueología espacial, porque hay que determinar firmas tecnológicas para replicar en la Tierra, claramente basándose en que era de condición extraterrestre. Entonces, imagínate, nunca en la vida pensé que iba a estar en una circunstancia ni siquiera parecida. Entonces, hay tanta información ya de manejo en altas esferas, ni hablar todo el ida y vuelta entre los senadores, del Pentágono, los directores de inteligencia, los generales de cuatro estrellas, como dice nuestro amigo Luis Elizondo, de la Armada, que van y vienen con esto y haciendo memos y la mar en coche. Entonces, nada, toda esta previa generó quizá una expectativa muy alta, además para muchos, que les resultó decepcionante el informe, pero para mí lo que generó en la antesala de lo que hoy ya, hablando ya vos y yo, es una definición institucional, digamos, el reconocimiento de que hay un fenómeno aéreo no identificado. Ahora nos vamos a meter un poquito en esto de qué es lo que dice puramente el informe. Pero yo hoy hablábamos con vos hoy, ayer, los dos días creo, de dos cosas que a mí me llamaban la atención y me parecen interesantes. Yo creo que estamos en capacidad, no por primera vez, pero sí por primera vez, decirlo oficialmente desde Estados Unidos, decir algo que es muy, muy interesante, que es, podemos decir que los OVNIs existen. Sí, si tenés la capacidad objetiva de, cuando hablas de OVNI, no involucrarlo en lo extraterrestre, es una definición correcta. Si no tenemos que empezar a dar vuelta a fenómenos aeroespaciales, fenómenos aéreos no identificados, en fin, fenómenos aéreos anómalos, es que más te guste, porque se presupone que no está contaminado con extraterrestres, digamos. Lo que te marca el informe es justo ese punto neutral de reconocer que hay un fenómeno aéreo no identificado y ahí abre un abanico de posibilidades, entre las cuales se definen las convencionales, que pudieran ser tecnologías de desarrollo terrestre, echándole la culpa a Rusia, a China, por supuesto, el tema de fenómenos meteorológicos, quizás de carácter desconocido, el tema de que pudieran ser confusiones voluntarias, ocasionales, globos meteorológicos, pájaros, en fin, y otros. Ese otros, que se define, y que mirá qué interesante, ¿no? Porque de los 148 casos solo el informe afirma que pudo identificar uno. Entonces el otros tomó bastante relevancia, me parece. El otros. El otros realmente es muy interesante porque ahí abre la puerta a explorar la hipótesis extraterrestre. Que en realidad, acá me gustaría hacer como una aclaración, si bien quiero dejar bien claro, yo investigo desde la hipótesis extraterrestre, la definición correcta y de la cual vamos a escuchar y hablar mucho, es el concepto de origen no humano. Porque eso abre ahora, ese otros, abre la posibilidad de explorar cosas que no sean humanas en distintas miradas, ¿no? Abrimos una puerta, ¿no? Es una puerta. Yo te diré, no sé si llegamos al estándar de puerta con este informe de nueve hojas, que es un informe preliminar, esto también es bueno comunicarlo, ¿no? Pero abre una rendija, una rendija por la cual entra luz, y quienes incursionamos por estas teorías, nos da la posibilidad de mantenerlas vigentes fundamentalmente, y empezar a empujar para que ese ventiluz se ensanche, ¿no? Y ver qué hay detrás de esa apertura. Y yo pensaba, hay un camino recorrido, o sea, hay tantos países que primero admitieron el fenómeno, ¿qué más tenemos? Yo pensaba en el Disclosure Project, pensaba en tantas cuestiones que en los últimos 20, 30 años, y obviamente mucho más atrás también, pelearon por esto, ¿y dónde queda toda esa gente que se ningunió, que se trató de loca, que se bajó, que se atacó de manera tan fuerte también, ¿no? Bueno, es muy interesante esa mirada, porque en principio el informe lo que hoy ya deja descartada solamente con su presentación, es aquellas voces que acusaban a testigos, investigadores, defabuladores de inventar historias o de percibir cosas que no son reales, porque básicamente el informe lo primero que define es que el fenómeno es físico. Entonces, ahora, si cuando vos empezás a desgranar cada una de las formulaciones, que parecen sutiles, pero que son contundentes, ya estamos hablando, de hecho, de un fenómeno aéreo no identificado que es físico, en principio. Después, el hecho de que muchos de estos eventos, en 28, de los 148, vamos, 147, porque uno lo pudieron identificar. Voy a bromear todo el día, todo el tiempo con este uno. 147 más uno. Uno fue identificado, eso hay que aclararlo muy contentemente. Entonces, de esos 147, 28, no hubo ningún elemento a partir de la ciencia que pudiera explicarlo. Esta es otra definición contundente. Por otro lado, evalúa que el fenómeno desarrolla extraordinarias situaciones tecnológicas que no solo ya ahora no se puede explicar, sino que además no se pueden replicar. Y esto me parece también que es increíble porque es parte de lo que deriva del proyecto ahora creado a través del estudio de los UAP, el UAP-TS, que es Task Force, que lo creó... Acá le tendríamos que hacer una gran palmada en la espalda a nuestro hoy amigo Donald Trump, porque gracias a Donald estamos hablando de todo esto. Es el primero que se animó. Porque en realidad todos ahora hablan de la entrevista con Obama. Pero yo tengo un montón de entrevistas que me imagino que vos las habrás visto todas y la gente que nos está mirando habrán visto muchísimas, de muchos de los últimos presidentes de Estados Unidos cuando eran candidatos que prometían desclasificar y mostrar toda esta información y después se olvidaban. Exactamente. Bueno, eso es muy interesante. También eso te marca que el tema trepó fuertemente a la agenda política y bueno, no podemos desconocer que Trump, no sé si porque le interesaba el fenómeno, si porque dijo les voy a dejar una bomba para la administración que venga, el análisis que quiera hacerlo, pero lo cierto es que lo puso en agenda política. De hecho, el informe para la gente que nos está viendo, el informe del que estamos hablando es un informe que el Pentágono, a través de la dirección de inteligencia, que instó a una unidad que se creó a partir de esta iniciativa que dejó Trump, que es una fuerza que va a investigar, una comisión que va a investigar los UAP, debía recabar información de todos los organismos de seguridad y de defensa para ser presentados a una comisión de defensa del Senado. Para eso dio 180 días, que se cumplieron en el día de ORA, hoy se cumplían los 180 días. Y se presentó ayer, y la fecha de ayer surgió por una entrevista y una información de avanzada del New York Times que generó gran revuelo, que hizo de que muchos expresidentes, y creo que vale la pena mencionar que tanto Clinton como Barack Obama hicieron mucha presión en esta agenda, porque Barack Obama, hace diez días exactamente, puso en eje la gran discusión que para mí se viene, y estoy haciendo todo este cuento para poner en escena lo que se viene, ¿no? El tema de romper con viejos paradigmas para empezar nuevos, que tienen que ver con cosas muy conocidas por los terrestres, debates culturales, filosóficos y religiosos, que es lo que para mí va a generar ahora el mayor desembarco del tema, y Barack Obama lo puso, él hizo mención a que reconocer la existencia de vida extraterrestre pondría una fuerte presión, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino del mundo, a dar estos debates, y no hace falta que mencione el hecho de las implicancias de esto, ¿no? Y cuando estuvo, y vos Jorge Luis tenés que acordarte, porque compartimos las mismas charlas, cuando estuvo Luis Elizondo acá en Argentina, uno de los puntos que puso como conflictivos y complejos fue el tema de la mirada religiosa, que tenían muchas autoridades dentro del gobierno, sumamente conservadoras, y que eso era lo que impedía la gran desclasificación. Entonces, en esta síntesis, creo que Obama también hizo un aporte fundamental diez días atrás hacia el Senado, hacia su autoridad de gobierno, sin dejar de notar que Obama es del mismo color político que el actual presidente, de hecho fue su vicepresidente, así que la agenda es política claramente. Sí, sí, y claramente los dos partidos se unieron para que esto también ocurra. Yo me acuerdo de eso que vos decís de Elizondo, yo recuerdo una charla con él una noche en donde hablábamos de cuánto había, cuántos videos y cuántas imágenes tenían, y él me decía que son muchísimas, que no eran esas tres que habían salido hasta ese momento. Y bueno, este informe nos empieza a situar en eso, ¿no? Porque lo interesante es que son todos casos actuales. Bueno, fíjate que hay mucha bronca en algunos compañeros investigadores, sobre todo de Estados Unidos, los que incluso vienen investigando desde Roswell a esta parte, que es como que tiene como un paralelismo con Argentina en la investigación oficial, se hacen cargo desde el 2004 en adelante. Pero bueno, yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo antiguo, pero no hay que dejar tampoco de ver que es interesante que abran la puerta, porque del 2004 hasta el 2021 nos encontramos con asombro que hubieron 147 casos, porque uno fue, recordemos que uno fue reconocido por algo convencional. Y déjame hacer una trampa, déjame entender una trampa que yo sentí que hay. Está hablando de 147 casos investigados por militares. Por militares, todos dentro de las fuerzas americanas. Es interesante también... Claro, exacto. No estamos hablando de casos que hayan visto civiles. No, 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 son todos, y además registrados con tecnología. Estamos hablando de visión infrarroja, termosensores, de última generación, todo tipo de registros tecnológicos. El informe original que hoy ya tiene el Senado, porque también vale la pena mencionar a la gente que nos está viendo, que la semana pasada hubo una reunión de adelanto de autoridades de la Armada y del FBI que a la Comisión de Inteligencia del Senado le expusieron el trabajo completo, que según los trascendidos consta de 73 fojas, donde están desarrollados estos 147 casos, 148, y los que marcan como de mayor relevancia son 28 eventos que la ciencia no pudo explicar, que sube por arriba de la media la tasa de Hynek, cuando salió del proyecto Blue Book, que hablaba de entre el 3 y el 5%, claramente, no estamos hablando de... Estamos hablando del 99%. Exactamente. Pero bueno, ponele que ellos están haciendo eje en los 28 que la ciencia de ninguna manera aún puede explicar, ni mucho menos replicar. Sí, sí, imagino que habrán descartado un montón. Exacto. Por eso hacemos, yo por lo menos en mi visión hago eje en esos 28 casos, que me parece que son los que concentran la atención más fina. Y sí, todos son eventos reportados mayoritariamente por la Armada, y entiendo que algunos de la Fuerza Aérea, que ahora hace su aparición con fuerza por la solicitud de esta comisión de estudio, que además trae la novedad de que a partir de ahora concentra todas las denuncias de todas las fuerzas de seguridad y de defensa. Así que ahí es como generar un trasfondo de estudios absolutamente importante y cruzado. O sea, ya no va a haber organismos que hagan sus propias investigaciones, que además el informe, estas nueve hojas, define que no se les dio la importancia que requerían, por lo cual no había buena toma de datos, y es lo que van a empezar a hacer a partir de ahora. ¿Y NASA? Bueno, esto es, o sea, hay cosas que son realmente muy graciosas, porque la NASA, como muchas agencias lo hacía, y la NASA, antes de la presentación del informe, como la Armada, que ya sabíamos, de Estados Unidos, la NASA, a través de su director, la semana pasada, salió muy alegremente a decir, sí, nosotros queremos explorar qué hay detrás de todos estos eventos, y pusimos, dimos la orden a nuestros equipos que empiecen a estudiarlo. Bueno, bienvenido al mundo de la realidad, porque si había alguien que negaba absolutamente esto, la posibilidad, ni siquiera de estudio, era la NASA. Entonces la NASA se incorpora también como parte del esquema de investigación y de denuncia, ¿no? Pero te hago una pregunta en base a NASA, voy a juntar tres o cuatro cosas que fuiste diciendo. Vos decías, que ahora igualmente te voy a hacer una pregunta distinta a eso, que los investigadores de Estados Unidos estaban como un poco ofuscados y molestos, que solo se reconocían casos actuales, pero por otro lado, a principio de año, la CIA siguió desclasificando archivos. Está bien, estamos hablando de archivos ridículos, en donde los planteos y las conclusiones no dicen nada, salvo dicen que sí, siempre han tenido interés en investigar estos temas, en recaudar información, e increíblemente no hacer conclusiones, cosa que realmente es llamativa. Pero entre esos casos desclasificados, está esta confirmación que a mí me voló la cabeza, y yo creo que a muchísima gente, que es el avión de NASA que viajó hasta Tarija para llevarse el objeto que cayó en la frontera. Exactamente, bueno, nosotros tengo una novedad, mirá, fresquita, si bien eso lo puso en valor la CIA ahora cuando desclasificó ciertos documentos, nosotros después de conocer eso, esa información, hicimos nuestra primera desclasificación FOIA en Estados Unidos para pedir información de varios eventos, entre ellos ese, el OVNI caído también en el 62, supuestamente cerca de Bahía Blanca, y el evento de la Antártida, que son los tres casos que expusieron. Y la contestación de la FOIA fue efectivamente que la CIA había investigado todos estos elementos en Sudamérica, solo hasta finales de los 60 y principios de los 70, y nos encontramos que ahí meten, cuando en la carátula nos contestan, un montón de casos que llegan hasta los 90, lo cual hay una contradicción tremenda, nos mandaron nominalmente toda la lista e impresa, ahora vamos a comprar el CD que sale 10 dólares, que te traen las hojas sobre esos eventos nominales, pero lo interesante es que el caso del SAIRE, de Bolivia, ¿vos quién pensás que lo reportó? Y no sé quién lo reportó. Debería ser Bolivia, ¿no? Y fue en la frontera, podría haber sido Bolivia o Argentina, o sea, está para cualquier otro lado. Es que cayó en el SAIRE, cerca de Tarija, y de hecho lo sacaron del aeropuerto de Tarija. Bueno, el reporte lo hizo Argentina. Por lo cual, es muy interesante, porque nosotros ya, viste que habíamos adelantado, que hemos recuperado un documento muy emblemático del dique La Florida, de la misma época del año 78, febrero de 78, donde consta en el documento, y ya es en varios casos de Sudamérica, donde hay esta relación muy estrecha sobre caída de objetos, en informar a Estados Unidos para su rescate, o su información, o todo lo que tenga que ver. Pero yo me acuerdo cuando hice mi primer documental sobre el SAIRE, que justamente los testigos que habían ido caminando a los dos, tres días, ya no podían pasar y estaba todo acordonado, según ellos, por militares que hablaban inglés. Claro, bueno, mamá viajó a Tarija, y se entrevistó con el jefe de la base aérea de Tarija, que en ese momento estaba cumpliendo instrucciones, eran sus primeros pasos, y él confirmó que efectivamente ellos tuvieron que abrir la mitad de la base, porque de lo que recuperaron, y le confirmó que lo que recuperaron eran los americanos, que después, bueno, según todas las versiones, se trató de la caída de un satélite, y ellos, siendo dueños de la base, no podían entrar a la parte de la movilidad americana, digamos, que vino con un gran avión y transportó lo recuperado. Sí, un gran avión que ahora nos confirma lo que decían los testigos, que era de la NASA, que para mí era una locura. Yo pensaba, yo siempre pensé que ese avión de la NASA era la conspiración de la gente que no podía entrar. Yo me imaginé que era un avión de la Fuerza Aérea, nunca creí que realmente fuese un avión de la NASA, y cuando vi eso dije, papá, tenían razón. Y sí, 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 bueno, ahora tenemos ya la confirmación FOIA de que ese evento fue real, y que sucedió como lo estás contando, o sea que eso también es parte interesante de todo lo que estamos viviendo, porque como en este y otros casos... Sí, porque es una gran contradicción, porque eso es a lo que iba, o sea, si NASA está diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a investigar, y si en el 70 ya estaban investigando, mínimo, y tuvimos un dato publicado por su propio gobierno. Exactamente, bueno, pero fíjate que la misma carátula nos dice, no, la CIA investigó hasta la década del 60, y te dan caso del año 91 en la lista nominal, entonces, ay, como extrañeza, no controlan... Yo creo que incluso acá ves que están superados por la demanda. Increíble. Yo creo que sí, hay que ver qué se empieza a filtrar, y qué termina de ocurrir. Pero por otro lado, yo entiendo que hay investigadores, por lo que me decías, molestos, pero también todos estos videos que se fueron filtrando en estos últimos meses, impresionantes, realmente algunos muy, muy impresionantes, todos estos videos también llegaron a un grupo de investigadores, ¿cómo llegaron? ¿Eso se sabe? ¿Se entiende por qué? Sí, sí, acá hay jugadores estratégicos que han sido seleccionados, para mí todo esto viene de una gran planificación de exposición pública para generar la presión y llegar al momento del cual hoy empezamos a vivir una nueva etapa. Y esos jugadores son George Knapp, es un hombre muy vinculado a Bigelow, de hecho fue el que lanzó a la luz pública, ahora se me fue el nombre, a Bob Lazar. Bob Lazar. Bob Lazar, con el elemento 115, él también fue el que empezó a hablar de la aparición de Bigelow, de los fenómenos paranormales en el Skin Ranch, y todo esto, bueno, Bigelow se convirtió en un factor preponderante, porque no olvidemos que en el 2017 cuando aparece Elizondo como el hombre que encabezaba un programa que investigaba los UAP, también apareció un senador, Harry Ray, que era el líder de la bancada del Senado de la Comisión de Inteligencia, confirmando la realidad de ese programa, pero que el Senado le había dado 22 millones de dólares de financiamiento, que fueron derivados muchos de esos millones a las investigaciones de Bigelow, muchos de ellos en el Skin Ranch, y también al recupero y estudio de metamateriales, en el cual ahí podemos hablar con fundamento porque la Fundación de Investigación de Bigelow a nosotros nos contactó, como a muchos colegas de Sudamérica, a través de Melissa Godoy, justamente para estudiar objetos caídos del espacio, porque nosotros tenemos objetos caídos del espacio en el Museo del OVNI. Entonces, mirá qué interesante, y ahora eso dio luz a que se conozca que hubo financiamiento, metamateriales, la gente hoy del fenómeno OVNI habla de metamateriales, como si hubiera hablado de metamateriales toda la vida, y ahí también se concentran las expectativas frustradas que tenían los investigadores de Roswell, porque también hay que recordarle a los televidentes, a los que nos siguen por ahí, que hace poquitas semanas, a través de la ley FOIA, un investigador que suele hacer pedidos FOIA, logró que el Pentágono le reconociera que efectivamente en el 47 en Roswell se había recuperado un elemento extraño que tenía características extraordinarias, como doblarse y volver a su forma original, y bueno, había mucha expectativa que en este informe hubiera alguna información de Roswell, entonces, de esos estudios, que por ahí están en el informe que se presentó a la Comisión de Defensa, que es mucho más nutrido. Entonces, de ahí viene la bronca de algunos que esperaban esta sorpresita, digamos. Sí, a ver, hay que entender dos cosas. Uno, aclararon que todo lo que sea Seguridad Nacional no lo iban a publicar, todo lo que atentase contra la Seguridad Nacional, y segundo es que esto es un informe preliminar. Exactamente. Exactamente. Tenemos que seguir esperando. Ahora hay una expectativa, porque aparentemente faltaría la lista nominal de estos 148 casos, que es lo que también se habían comprometido, que iban a decir dónde sucedió y en qué fecha, pero no iban a dar detalles de los pormenores de los eventos. Y eso todavía hay algunos que estamos con expectativa de que se publique en este informe primario, ¿no? Perfecto. Estoy viendo las preguntas, como para empezar con las preguntas. Preguntan por Montegrande, pero lo dejamos para otra vez porque no es el tema al que queremos hablar hoy. Estela Maris dice ¿Qué están fingiendo todos? ¿Ahora se enteran de todo esto? Lo importante no es que ahora se enteren, Estela Maris. Yo creo que lo importante es que lo admitan, que digan que esto es real, que es algo que no había ocurrido nunca. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hoy confirmamos, nosotros no confirmamos absolutamente nada, de hecho no hay, hasta ahora, entre los casos encontrados, no hay nada que a quienes un poquito conocemos o quienes más conocen como andea del tema, nos sorprenda. Lo importante es que oficialmente, por primera vez, Estados Unidos se sienta y dice dos cosas que están planteadas con el fenómeno OVNI desde el principio. Es, no sabemos lo que es, estos objetos están violando nuestra soberanía y potencialmente son peligrosos. Exacto. Que aparte, hoy hablaba con Alfonso Salazar, especialista en OVNIs y aviones de México, y él me decía, viste, viste, de esto es lo que venimos hablando con Enrique Colbeck, porque los dos trabajan en la aviación civil de México, desde hace años, de que hay que tener cuidado porque el fenómeno puede ser peligroso para la aviación. Así que estaba... Y sí, bueno, es el primer enfoque que le dan estos organismos, por eso están llevándolo a las comisiones de defensa y de seguridad. Sí, 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 realmente. Sigo leyendo las preguntas, no hay que pensar en los OVNIs como naves, sino también en seres, entidades. Ojalá con el tiempo podamos definir que el satélite que cayó en Salta es raro que sea un satélite. Sí, sí, porque lo que es satélite lo conocemos y lo sabemos. Perdón, pero no es fácil ver las preguntas en el teléfono a tanta distancia. Sí, sí, no sé cómo hacés. ¿Viste? Salen transparentes, ¿no? Escuché esta semana la caída de un fragmento en las playas de Miami. ¿Escuchaste algo de eso? No, no, la verdad que no. La verdad que no. ¿Por qué sería peligroso ahora y no antes? No, no es que sería peligroso ahora y no antes. Lo que pasa es que ahora lo están admitiendo públicamente. Igualmente, potencialmente a la aviación, por lo menos por suerte hasta el día de hoy, sí se han registrado algunos choques de aviones con algunos objetos que nadie sabe que son, pero hasta donde sabemos no ha habido casos realmente donde hayamos lamentado una gran tragedia, ¿no? Creo, por lo menos hasta donde la información que se tenga. bueno, hay algunos íconos que son en la década del 70 en Australia la desaparición de Frederick Valentine, Valentich, como quieran pronunciarlo, después de Kenneth Arnold vino el estrellamiento en persecución de un ovni de... ahí se me fue el nombre que fue muy conocido antes del evento de Roswell. Mantel, ahí está, el caso Mantel que es una persecución a un ovni, terminó estrellado el piloto con el avión, después tenemos un impacto que vos cubriste con tus documentales en México de un choque de una esfera sobre un avión aerocomercial. El de Cervantes Urano. Claro, ese caso es fantástico. 94. Exacto. Tenemos maniobra de riesgo, bueno, nosotros aquí el 2 de noviembre de 1972 tenemos el caso de Héctor Flores que tuvo que hacer una maniobra de tirabuzón y por su expertise no colisionó en tierra, digamos, el avión, esto es en virtud de que el ovni se le vino encima y así casos como ese hay bastante, ¿no? Sí, el caso Manices en España, el caso Manices en España, exacto. El caso del aeropuerto de Morelia que estuvo cerrado por esas esferas que volaban en la punta del aeropuerto. Exacto, que ahí apareció una criatura rarísima. Sí, el caso fantástico de Óscar Santamaría combatiendo con el avión. Sí, hay muchos antecedentes. Y bueno, curiosamente es interesante porque de alguna manera si bien esto se sabe desde hace muchos años porque estamos hablando de casos de los 70, los 80, los 90, fijate la diferencia de reconocer porque muchos de estos casos que estamos hablando los testigos fueron desacreditados, no se conoció nunca una investigación oficial, hubo gente que en el medio fue valiente como el caso de Richard Haynes que era un perito aeronáutico, trabajó en NASA y que se dedicó a recolectar y aplicar peritaje tal cual en accidentes aéreos de todos estos eventos y generó los mejores documentos. Ese hombre después fue muy desacreditado al punto que abandonó la investigación. Entonces, hoy, me imagino, por ejemplo, aquí tenés un buen ejemplo, me imagino la satisfacción de Richard Haynes que está mayor pero que supongo que habrá esperado toda la vida para ver este momento y el hecho, el simple hecho de decir, ok, esto, reconocemos que hay un fenómeno aéreo no identificado, cambia la historia, es una vuelta de página y a partir de ahora es como ascender un escalón para partir de una base consolidada de reconocimiento. Sí, alguien, Andrés, pregunta si ese mismo plan de la investigación están otras potencias, si acaso es una estrategia para ir derribando el paradigma. A mí, me gusta mucho esa pregunta, es un cuestionamiento, yo no tengo la respuesta pero sí tengo la misma formulación, lo que pienso, esto no es por información sino lo que yo pienso por lo que vi la experiencia, absolutamente sí, digamos, yo creo que Rusia investiga, que China investiga, que Inglaterra investiga, que España investiga, por lo menos para mencionar algunos, y que sí, el tema del paradigma, a mí me parece que es muy interesante los nuevos conceptos que se van a buscar de evidencia, les diría mucho de los que nos están escuchando y viendo que empiecen a explorar lo que se viene que es la arqueología espacial, que es el estudio en base a firmas tecnológicas reconocidas para la posibilidad de replicarlas, que nos ponen un lugar de avance sobre estas miradas y que es en base a evidencia científica, así que va a ser muy interesante todas estas discusiones, si eso se avanza y se pueden comprobar y se generan debates entre pares para publicar en revistas científicas, el paradigma está empezando a cambiar ya con el planteo. Es súper interesante. ¿Qué sería? ¿Exoarqueología? Ya que tenemos la exobiología, tenemos la exopolítica, esto sería exarqueología. Exarqueología. Es muy interesante que el gran disparador es el uma-uma a partir de detectar. Mirá, el otro día charlando con ILOE decía algo muy interesante como ejemplo. Cuando detectaron el uma-uma usaron los mismos parámetros de identificación que habían usado para otro elemento que después pudieron identificar que fue de manufactura terrestre de un propulsor que habían lanzado en 1966 y que andaba dando vueltas por ahí. Entonces, él le mostró esto como evidencia científica contundente y que fue revisada por pares con la identificación del uma-uma y eso fue muy interesante verlo desde justamente, mirá, desde el ángulo de lo reconocido. Es muy interesante. Claro. Sí, me imagino que también será empezar a entender y analizar todas esas fotos en la Luna, en Marte, esas imágenes que hasta el día de hoy no han tenido demasiada explicación, todas esas denuncias de imágenes borradas y todo eso que hay dando vueltas. Tengo acá otra pregunta de nuestro amigo Rafa Cerda Guzmán, que es quien está detrás de la cuenta Proyecto Libro Azul, que lo que dice es si existirá un cambio en lo religioso y lo político, porque esto rompe con todo lo que nos han enseñado. ¿Qué pensás? Bueno, ahí va a venir la... Mirá, yo creo que ese es el gran... es el punto a vencer. Yo soy bastante escéptica en el sentido de que tenemos conflictos por empezar religiosos que son de toda la vida, lo vemos hoy en la Franja de Gaza, no hay que irse muy lejos, y se tiran cohetes y han desarrollado tecnología para que no le rompan los edificios y no mate gente, mirá, es rarísimo. O lo que pasa en la frontera entre Pakistán y India, donde ahí, dentro de todo, se están avanzando las conversaciones porque muchos de estos fenómenos extraordinarios aparecen en ese lugar de conflicto y en la India han llevado muchos investigadores civiles una avanzada sobre la Corte Suprema que estudió, que aceptó estudiar estos eventos porque básicamente muchas veces eran, según estas versiones, eran ovnis lo que aparecían y la India pensaba que era una agresión de Pakistán y se tiraban con todo cuando habría, digamos, que ver estos fenómenos anómanos y, bueno, la Corte Suprema de la India dio lugar a esa presentación y hoy se está revisando este aspecto, cual es un gran avance. Eso en términos bélicos, culturales, digamos, porque ahí influye lo religioso, lo territorial y lo político. Entonces, todas esas cuestiones hoy son las que van a demandar para mí la mayor atención y que va a cambiar el paradigma, esperemos que para bien. Me quedo mucho con también algo que dijo Aviloer que me impactó bastante, ¿no? Le preguntamos y por qué usted ahora está planteando esto, digamos, estudió astrofísica, porque es un gran filósofo, él primero fue filósofo y después se dedicó a la astrofísica y dijo porque lo que busqué afuera lo que ya no encuentro acá adentro, que tiene que ver con esta, digamos, las distintas miradas en todos aspectos de las sociedades de la Tierra, con la esperanza de que allá afuera sea mejor lo que encontremos. Ojalá logremos. Yo le pregunté, ¿no? Le pregunté cómo, cómo, porque él es parte asesor del proyecto de Judy Milner que compartía con Stephen Hopkins y recordás que Stephen Hopkins era bastante crítico con esto de no busquemos tanto que a ver si por ahí lo que viene de afuera. Entonces, ante esa respuesta yo le pregunté bueno, ¿y cómo se llevaba con la idea de Stephen Hopkins? ¿no? Que, bueno, ahí es como que planteó una duda, me dijo qué buena pregunta. Y sí, le digo, no sabemos qué hay de afuera y él me dijo, mira, si todo lo que sea de afuera puede ser diez veces mejor y no peor porque lo peor ya lo tenemos acá adentro, en la Tierra. Y está interesante. Es un poco pesimista, qué sé yo. Puede ser como no. Cuando abrís una puerta puede entrar cualquier cosa. Pueden entrar cosas fantásticas, increíbles y cosas tan terribles que no tengamos ni idea. La puerta invita a todo. Sí, tal cual, tal cual. Yo siempre pongo el ejemplo de tu propia casa, ¿no? Vos podés tener buenos vecinos pero, y sabés que todos los vecinos que te rodean son buenos, entonces podés dejar la puerta abierta porque sabés que nadie va a entrar en tu casa. Ahora, puede ser que un día venga alguien que está visitando a uno de tus buenos vecinos y que no sea tan bueno como tu buen vecino y que puede entrar en tu casa. Entonces, nada, como puede ser que esa persona sea tan bueno como tu vecino, pero el problema es el desconocimiento. Entonces, ahí es donde empiezan las discusiones. Y para completar la respuesta, me encantaría, vamos a intentarlo, lo decimos públicamente por más que lo hemos intentado en privado muchas veces, a ver si logramos tener alguna declaración de el padre José Funes para hablar de esto, ¿no? Que fue director del Observatorio Vaticano y desde el Vaticano fue uno de los primeros en empezar a hablar públicamente del fenómeno. Vamos a ver si este señor cordobés se anima a darnos su mirada con todo lo que está ocurriendo. Yo creo que sí porque el padre Funes, como buen argentino, creo que es muy inteligente y está lanzando un proyecto que se llama Others y que justamente pone en valor desde el punto de vista filosófico, religioso y cultural cómo reaccionar ante la presencia de nuevas civilizaciones ahí afuera. Entonces, está siendo como una gran red donde creo que va a estar muy gustoso de hablar de esas cuestiones. Y fue el primero desde el Vaticano en empezar a hablar. Bueno, vamos terminando tampoco para robarte tanto, tanto tiempo, pero acá hay una pregunta que es 100% para vos que la hace María Cecilia Adizumo que pregunta ¿cuál es la postura de Sefora ante la desclasificación y qué van a hacer cómo sigue el camino en Argentina? Le mando un beso a Cecilia. Bueno, Sefora creo que lo que ha hecho con todo esto es consolidar los papelitos que tanto odian acá en la investigación oficial porque los papelitos ahora toman trascendencia y ahora vamos a ir y realmente a redoblar la apuesta porque nosotros somos como los técnicos de fútbol de equipos ganadores que equipo ganador no se toca entonces vamos a replicar lo que ya es exitoso y vamos a hacer que de hecho el lunes estamos presentando una iniciativa en el Senado a la presidenta de la Comisión del Senado de Defensa y por otro lado vamos a tratar de armar protocolos para que también se concentre la investigación del fenómeno en principio a partir de un lugar que tenga las denuncias hay algo que pasó y que dejamos expuesto a través del proyecto de Sefora por el trabajo de muchas personas que están solicitando desclasificación María Cecilia de Sumo es una de ellas o te puedo asegurar que ya en el Ministerio de Defensa por ejemplo la tienen muy identificada pero se ha logrado establecer que ante la presencia de un evento aéreo en cualquier lugar de la Argentina ningún organismo reconoce tener la potestad de la investigación porque hemos cruzado solicitudes justamente con esa pregunta si aparece algo que requiere ser identificado quién sería el organismo competente y todos los organismos que administran la jurisdicción de espacio aéreo todos le echan la responsabilidad al otro por lo cual ninguno entonces hemos descubierto ahí un vacío ya que ni la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa ni ANAC que a través del Ministerio de Transporte ni la EANA son competentes para evaluar o investigar estas apariciones así que vamos a ir con un proyecto al Senado en principio iniciar las primeras conversaciones y elevarlo que es lo que hablamos con el Ministro de Defensa con Agustín Rossi sobre estas situaciones de debilidad en nuestro control del espacio aéreo justamente para empezar por ahí y en ese sentido ver si podemos recopilar denuncias y que los testigos de estas jurisdicciones ya sean pilotos controladores de tránsito aéreo personal de pista o lo que sea tenga un lugar un ámbito para denunciar y que sea investigado bien perfecto bueno André no te robo más tiempo hay un millón de preguntas un millón de saludos un millón de felicitaciones la verdad que estoy súper sorprendido gracias gracias a todos y aprovecho este último espacio para recordarles que hoy en Argentina a las 22.45 estamos estrenando el proyecto que hicimos juntos con Andrea que es inexplicable Latinoamérica vamos a estar estrenando un capítulo que se llama Los otros sentidos y el caso principal del episodio a ver varios casos principales en realidad me voy a contradecir en este momento de una manera muy rápida vamos a estar hablando de Benjamín Solari Parravicini vamos a hablar de Chico Javier vamos a hablar de Marcelo Aquistapache un mentalista uruguayo que trabaja con la policía de Uruguay y que ha resuelto crímenes en muchísimos lados del mundo vamos a estar hablando también de vamos a contar cómo se realizó y vamos a hablar con varios exorcistas para hablar de exorcismos y de varios casos más que tienen que ver con todo esto nada André gracias por tu tiempo gracias por brindar siempre con esa generosidad que tenés tu conocimiento tu mirada tu análisis y bueno a estar atentos y seguir para adelante gracias a vos Jorge Luis la verdad que son momentos muy lindos yo siempre digo en estos días y sobre todo con lo que pasó que nosotros que nos gustan estos temas del misterio sobre todo nos tenemos que sentir dichosos de que somos parte de protagonistas de la historia así que es eso me siento muy contenta y bueno muchas gracias siempre por darnos la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos y contarlo ¿qué diría Fabio en un día como hoy? mira ¿qué diría Fabio? yo te diría lo que yo ya lo sabía pero yo creo que se sentiría yo tenía razón sí yo tenía razón yo creo que se sentiría muy contento porque es como el testigo nosotros lo vivimos con Sefora cuando a un testigo le acercamos el documento de su caso es como que cierra el ciclo porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te lo den demuestren entonces cuando vos tenés algo institucionalizado ya te quedás con la tranquilidad de decir bueno no fue en vano a partir de ahora que lo camine otro que un poco lo que pasa con las viejas generaciones las que aún están con vida y lo pueden disfrutar y ver entonces yo creo que Fabio hubiera dicho eso con su orgullo de investigador hubiera dicho esto no es nada nuevo ya lo sabíamos pero yo creo que se hubiera puesto muy contento porque era revalidar todo lo que había dicho bueno muchísimas gracias y mandarle muchas felicitaciones a Silvia que es en gran gran parte una de las tantas responsables alrededor del planeta que puso todos esos granos granos digo porque no son granitos son granos de arena para empezar a tener una nueva etapa que veremos en donde termina hay un camino por recorrer hay una nueva búsqueda y cuando se abren puertas yo creo que hay que estar preparados para todo para todo así es gracias y bueno nos vemos prontito bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí yo estoy convencido que estamos en un momento bisagra que el futuro nos dirá en poco tiempo en un tiempo mediano tal vez en un plazo largo qué es lo que cambió esta semana qué pasa ahora que el fenómeno ovni se empieza a mirar con otros ojos y se empieza a analizar de manera distinta nada eso empiecen a capacitarse más sigan mirando al cielo sigan mirando las imágenes con ojos críticos no crean en todo lo que se ponga delante de ustedes duden consulten capacítense tengan una mirada siempre crítica y anímense a tener preguntas que no necesariamente se van a responder inmediatamente anímense a quedarse con esas preguntas a degustarlas a a fascinarse con el mundo de las preguntas que muchas veces nos lleva mucho más a la movilidad que las respuestas simplemente por tener respuestas gracias por estar ahí soy Jorge Luis Uchtdorf síganme en mis redes pónganse a ir en Spotify síganme y suscríbanse a mi canal de YouTube y gracias por estar ahí nos escuchamos en el próximo episodio que va a ser el número 72 porque este es el 71 que creo que no lo dije nunca gracias por estar como siempre y chau chau un saludo 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 Gracias.